¡Yeah! ¿Sabías que la Copa Mundial ha tenido 21 ediciones? Sí, señores, 21 ediciones. Y que a lo largo de las diferentes competiciones, las selecciones de Sudamérica se han destacado en su participación. Así como lo escuchan, los equipos sudamericanos han tenido buenas presentaciones siendo la segunda confederación, que más ha obtenido títulos. 9 de los 10 equipos han participado por lo menos una vez en la competencia. 3 han ganado la Copa del Mundo por lo menos una vez y 8 de los 9 equipos han pasado de primera ronda por lo menos una vez en su historia. ¿Sabías que Brasil ha estado en la Copa Mundial en 21 oportunidades? Y que ha sido campeón 5 veces, 1958, 1962, 1970, 1994. En el 2002, Argentina, por su parte, ha participado de las 21 veces, 17 veces, llevándose la Copa Mundial en 1978 y en 1986. Por su parte, Uruguay ha participado 13 veces, de las cuales se ha llevado el título, en dos ocasiones, en 1930 y en 1950. ¿Brasil es el equipo con más títulos de la Copa Mundial? Sí, señores, es el que más veces ha ganado, consiguiéndola en cinco ocasiones. Luego le siguen Italia y Alemania con cuatro copas, Uruguay y Argentina, y Francia con dos, y España e Inglaterra con una en 21 ediciones del Mundial de Fútbol de la FIFA. Solo equipos nacionales de América y Europa se han llevado el trofeo a casa. Los europeos, Italia, Alemania, España y Francia e Inglaterra totalizan 12 títulos ganados, entre todos ellos tres más que los conseguidos por los americanos, es decir, Brasil, Argentina y Uruguay. Amanecerá y veremos quién es el campeón en Catar, pero Argentina es una de las elecciones que más suena, y por la nómina que tiene y lo que ha demostrado, es una fiel candidata a llevarse la Copa del Mundo. Amanecerá y veremos si esto se da. ¡Gracias!